Mercedes nos acompaña esta mañana en la revista el doctor Rodolfo Mena para hablar justamente de los casos de dengue que se registran en nuestro departamento. Buenos días, bienvenido. ¿Cuántos casos se registran en Cochabamba? Gracias Marcela. En esta gestión tenemos registrado más de 200 casos confirmados de dengue y más de 500 casos sospechosos de dengue. Esta cifra, si bien está dentro del comportamiento normal de los años anteriores, nos muestra que el virus del dengue está circulando. Y por lo tanto, los biólogos afirman que en este periodo, donde todavía no es época de lluvia, estos mosquitos colocan los huevos alrededor de los recipientes. Cosa que cuando va a llover, esto se va a humedecer, van a eclosionar los huevos y existe esa amenaza. ¿Y cuál es la zona en Cochabamba que registra más casos de dengue? Tenemos registrado especialmente en el municipio de Entre Ríos, seguido de Ibir Garzama, Chimoré, Chinaota, Villatunari. Nuestros técnicos en estos momentos están constituidos en la zona haciendo la evaluación de las acciones que han realizado y de las que se deben realizar a fin de fortalecer las medidas de prevención. Porque la población debe estar consciente de que el dengue se produce por el virus del dengue, que el principal portador es el mosquito Aedes aegypti. Si no hubiera este mosquito, no habría quien porte este virus. Por lo tanto, la estrategia va orientada a eliminar, erradicar, si vale el término, la presencia de estos mosquitos. Por cualquier mecanismos que se instaure a nivel comunitario, las empresas, las instituciones, el establecimiento de salud, las familias, las comunidades, deben hacer especialmente el volteo de los recipientes al día siguiente de una lluvia. Entonces, porque estos mosquitos tienen preferencia de anidarse, colocar sus huevos en aguas detenidas de lluvia, llantas, recipientes oscuros, etc. Cada día colocan alrededor cerca de 200 huevos cada mosquito durante 15 a 20 días. Y por lo tanto, en una semana se vuelve un mosquito miles. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas del dengue? Primero, empieza por el dolor de cabeza, el dolor retroscular, los dolores musculares, los dolores huesos, de óseos. Y posteriormente, cuando existe alguna complicación ya interna, empieza el dolor de estómago, porque algo está pasando internamente. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para toda la población? ¿Ustedes tal vez van a realizar fumigaciones en distintas zonas, en Cercado y otros municipios en el trópico de Cochabamba? La orientación va orientada a dos aspectos. Uno, en el manejo del paciente enfermo, y el otro orientado a que no enfermen los pacientes. Desde la parte preventiva, es que la comunidad debe movilizarse para eliminar la presencia de estos mosquitos Aedes aichypti. Que ya conoce, la población ya los reconoce. Por otro lado, cuando existe un enfermo con síntomas de fiebre, debe acudir al médico, porque si este paciente está con dengue, otros mosquitos le absorben la sangre contaminado con el virus, y este mosquito va a volver a picar a otra persona sana. ¿Y la persona puede morir de dengue? Desde luego que sí. Si se complica, no se toma las acciones oportunamente, y si ha enfermado varias veces con dengue, obviamente existen los riesgos de complicaciones. Bueno, gracias por habernos acompañado esta mañana en la revista. Siempre es un honor poder informar a la población. Muchas gracias.